Porque hoy todo está jodido Al final de algo me ha valido Y no, no me vengas con lo de ella Te lo dije, no aprendes la lección Hasta verla sufrir en tu carne Solo hay una acción, la decisión es simple Quieren que no te mojes, no te enojes Fuerte a que salpique Suelto todo lo que me quita el sueño Como pano, que me anima a mí Cuando ando solo, te enfermo de amor Pasar de por siempre a no, mejor ya no Clávalo de frente, no es cuestión de honor Todo lo que soy lo hizo el dolor Y hoy doy, quieren ser como yo Todo está inventado Veintitrés palos, gasté media vida Y aún no carmentado Quieres saber por qué lo hago Aún no está claro Llevo algo tan dentro Que por alguna habrá que sacarlo Eso es el rap, a mí no montarte espectáculo No me saques jugo, dame frutos Porque doy los cascos Empápate de rollo No tengo na' que ver con tu grupo de turno Y no hay más Eso es el rap, a mí no montarte espectáculo Quemao de subiós y me coge culo Póntelo en los cascos Pápate del rollo No tengo na' que ver con esos putos lujos No hay más Y no menos que lluvia y trueno Noto llego temprano Vamos tirando más o menos Respirando humo Resbalando pa' empezar de cero Yo soy del veintiuno Lo que escribo pa' aprender a ser quien quiero Calla ya Cierra cuando te vayas Cualquiera puede fallar Eso en verdad me raya Una cosa es dejarse la piel Y otra que te podrás consarla No seas tan dulce que me amarga Llama a mi alma Cuando veas que me ando por las ramas No sabe a poco Estoy abusando del recuerdo Cuanto tiempo me paso Hablando a un retrato Odio y amor Buenas razones pa' los peores actos Que estés ahí tan feliz fingiendo Pa' mi eso sí es de locos Odio y amor